Y bien, no, bueno, en realidad, más que una entrevista, es como para conversar, cierto, un poco de los grupos, que me cuentes un poco acerca de Barrio Calavera en esta etapa de cuarentena, ¿no? No sé, en realidad, ¿cómo ha afectado? Comencemos un poco para la gente, no sé qué gente está viendo la transmisión. Fácil un poco que nos cuentes de los inicios de Barrio Calavera. O sea, te cuento yo un poco cómo conocí al grupo. Los ubico hace creo que tres, cuatro años, pero cuando hicieron sus diez años, yo no sabía que tenían diez años. Y fue como que, ¿dónde estuvieron los otros seis, siete años, no? Por ejemplo. Fue bacán, fue bacán. Bacán, bacán. Chévere. Sí, pues, con Barrio tenemos trece años de formados, ¿no? Comenzamos en el dos mil, dos mil seis, en realidad, nos conocimos todos. Entonces, fue un proceso de comenzar a conocernos todo el dos mil seis hasta el dos mil siete, ¿no? En el que, básicamente, nos dedicábamos a ensayar, a tomar unas cervezas, un chuchu guasi, a escuchar música, a compartirnos música, a ir cada uno también como que explorando, ¿no? Su lado musical, ¿no? Porque ninguno de los que, bueno, la sección de Aníbal, que antes estaba en una banda ska, ninguno de los otros integrantes había como que, ni siquiera pretendido haber tocado ska, ¿no? Este, Mijail, que tocaba la batería, tocaba en una banda dark, este, que se llama Flagelo, Flagelo Clérida. Bueno, Pablo también, pero parece entonces que Pablo no estaba en la banda. Pablo entró en el dos mil siete. No, en el dos mil, fines del dos mil siete, creo, si no me equivoco. Pero creo que... ¿Los integrantes de origen? ¿Cuántos son originales de Barrio Calavera? O sea, cuando... En realidad, todos, ¿no? En realidad, todos. No hay un barrio Calavera, tres claves, por decirlo así. ¿Cómo, cómo? No hay un barrio Calavera old school, y han cambiado hasta llegar a lo que es ahora. No, no, todos somos los mismos. Lo que es, se han salido, o sea, han salido por el camino, por cuestiones de tiempo, cosas, ¿no? Que se iban presentando. Nosotros teníamos en algún momento un saxofón, ¿no? Teníamos también congas, también timbales, ¿no? Este, Rodrigo, Rodrigo Castillo, que es ahora el baterista de los Olaya, ¿no? Por ejemplo, él también nos acompañó desde los comienzos de la banda, ¿no? Este, y luego, bueno, el camino nos fue, este, fue tomando cada uno su rumbo, ¿no? Pero también fue un aporte... Fíjese que, pero, como, me cuentas que, como que la primera parte era una cuestión de hacerse patas. Claro. Hacerse amigos, ¿no? Claro. ¿O quién decide que van a hacer SCAR? ¿Cómo, cómo? ¿Quién decide que van a hacer SCAR, por ejemplo? No, es que no, nunca hubo, nunca hubo una decisión, simplemente fue lo que salió, o sea, fue las cosas que nos... Claro, fluyó por ese lado, luego en un rato comenzó a fluir por la cumbia, ¿no? Y siempre, siempre, siempre hubo esa, 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 esa magia de combinar los estilos, ¿no? En su momento, ahora no sabemos qué, qué vamos a hacer, ahora, o sea, no es que Barrio Calavera solamente toque SCAR, cumbia y ya, o sea, podemos ir por lo mismo. Por ahí escuché en Mon Loco Podcast, que los entrevista Carlos Orozco, bonita y amena la entrevista, que como que Barrio no tiene una necesidad de, a veces siempre hay presión de los grupos de, ok, tenemos que lanzar constantemente contenido, ¿no? Claro. Pero, Pablito hablaba de que Barrio no tenía esa necesidad, sino, cuando sentían que era el momento de lanzar algo, lo lanzaban. Claro, es que, es que, así, así es como hemos, hemos funcionado en realidad, ¿no? Todo este tiempo, ¿no? Nos hemos demorado hasta cinco años para sacar discos, pero, para sacarlos, ¿no? Las canciones iban saliendo y nosotros las íbamos colocando dentro del set lead de los conciertos, ¿no? Por ejemplo, este, nosotros sacamos el Suena Calle, ¿no? Este, y, y mientras ya salía el Suena Calle, ya igual en los en vivos, nosotros tocábamos, íbamos ya tocando Cholita, que es del Cumbia American Rocker, que luego sacamos de cinco años después. Y ha pasado varias veces también, no varias veces, bueno, las dos veces que hemos sacado los discos, ha pasado también que, a un mes de tener las canciones ya, ensayando, llameando, sale una que nos gusta más y la poníamos, o era la doceava canción del disco, ¿me entiendes? Claro, claro. No es que nos hemos, no es que nos hemos, este, no sé, sugestionado, presionado por hacer discos cada año o en el más, en el corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que también nuestra forma de componer también es bien, bien de recopilación de sentimientos, ¿no? O sea, se hace muchas veces, al menos en mi caso, que yo soy el que escribo las letras y suelen salir las canciones así, de esa manera. No es la única, pero es la que más resulta, la que más suele pasar, ¿no? Es como que yo tengo una canción y, ponte, no sé, les presento a los chicos, oye, miren, esta canción se me ha ocurrido, miren, esta es la letra, las notas, y ese rato nos gusta, pero no nos sale, no fluye por ningún lado. Y se deja, se deja, o sea, la canción no va, ¿no? O ha habido casos en el que, oye, mire, escuché esta canción, sí, pero no siento que fluya, no me vacila. Ya, perfecto, queda ahí. Pero luego, dos años después, la volvemos a tocar en Yamin de la nada, y resulta que ya nos gusta, ¿no? Pero hay como una especie de registro, te pongo, de un montón de maquetitas de estos temas, o todo es así, memoria nomás. Hay grabaciones, hay grabaciones. Por ejemplo, hay grabaciones, o sea, siempre, por al menos yo siempre grabo con mi celular, muchas veces cuando salen este tipo de Yami, y lo guardo, y luego lo guardo en mi computadora, y ahí lo tengo guardadito, ¿no? Y tú regresas a esas cosas y descubres muchas cosas que te has olvidado, por eso es una manía, creo que es una costumbre, que tiene que tener toda persona que vive de sus ideas, de crear, tener... Anotarlas. Exacto, guardarlas, aunque sea un silbido, un silbido que se te ocurra, guárdalo. Igual que los que dibujan, están siempre con su boceto, están dibujando, o sea, luego regresan a eso de ahí y les da más ideas para hacer cosas, ¿no? Pero eso me hace pensar entonces que tal vez te ha pasado, que alguna vez se te ha pasado por la mente una idea y no la notaste y se perdió. Sí, un montón también. Y eso también, porque no puedes, por más que te esfuerces, no puedes regresar a la idea completa. No, es que las canciones están en el aire, guárdalo, así como el alma no se ve, guárdalo, entonces tienes que, cuando te dejan verlas, tienes que agarrarlas. Bueno, bueno, bueno. Tienes que agarrarlas. Las canciones están en el aire. Entonces, acá, Wincho, te preguntan, ¿qué sintió Barrio Caldera cuando pisaron a Tute? Bravazo. ¿Cómo fue eso? No sé, ¿no? Una de las experiencias más chéveres que he vivido, siendo hincha de Universitario de Deportes. Ay, ay, ay. Bravazo. Fue muy, muy, muy lindo porque la canción pegó bastante, la hicieron suya, esa canción es muy querida por todos los fanáticos hinchas de Alianza Lima, ¿no? Y bacán, ese es un orgullo, ese es un honor, en realidad, porque si tú te das cuenta, cuando tú vas, cuando los que vamos al estadio, ¿no? La trinchera, el comando, donde sea, ¿no? Uno se da cuenta que muchas de las barras que se hacen en las barras de fútbol son argentinas, ¿no? Entonces, es chévere, se siente bacán que una canción pueda pegar así en un conjunto de gente de un equipo tan importante como la alianza. Lo que no me queda claro, ¿estás diciendo que una canción de Barrio se volvió como una barra? No, no, no. Esa canción nació en una gira que hicimos a México. Ah, ya, ya. Y cuando regresamos acá en una entrevista que tuvimos en Radio Capital, nos regresando, a raíz del regreso, nos dicen ahí en interno, ¿y tienen algo nuevo? ¿Sí? ¿Algo se les ha ocurrido? Y le dijimos, sí, hemos compuesto una canción. Y en vivo la tocamos por primera vez. Cuando salió de la transmisión, entró un señor y nos dijo, chicos, esa canción la tienen grabada. Le dijimos, no, porque es nueva. Grábenla para ponerlo como cuña al inicio de los partidos de la selección, porque la selección estaba en eliminatoria. Y la comenzaron a poner. No recuerdo qué eliminatoria fue, pero recuerdo que el partido que venía era con Ecuador. Eso es lo único que recuerdo. Pero era de esta que pasó, que fuimos al Mundial, a la anterior. La anterior. Claro. Mira, acá también hay otra, buenazo a la historia. Otra pregunta. Winsho, ¿a qué te dedicabas antes de formar la banda, de parte de José de Lao? Cuando yo entro a la banda, o sea, cuando comienzo a conocer a los demás calaveras, yo tenía 17 años. Este, ¿qué estaba haciendo? Paralelamente estaba que me preparaba para posular a la universidad. Este, ingresé y paralelamente lo que yo hacía era estudiar mi carrera de derecho, ¿no? Estudié de derecho, terminé de derecho, soy abogado. Este, trabajé hasta hace tres años, este va a ser el tercer año que he dejado de ejercer la carrera, porque he trabajado en un estudio. Y previamente también practicaba en otro estudio. Este, pero hubo un momento en el que, en el que ya las cosas chocaban mucho ya. Chocaban mucho, entonces tenía que, claro, tenía que darle prioridad a algo, ¿no? Y bueno, le di prioridad a la música. Está bueno, nunca, nunca hay pierde. Acá también te preguntan, ¿cómo nació Cumbia American Rockers? Recuerdo que, o sea, que, recuerdo que nació en un, en un, en un jamming que hicimos dentro del estudio, ahí en el estudio Calavera, este, creo que Aníbal trajo la, la, la idea de canción, no recuerdo bien cómo fue en realidad, pero fue ahí, fue un, en un, en un jamming salió, jammingando, ¿no? Buenazo. De hecho, que creo que entonces, más o menos todas las, no sé si me equivoco, pero todas las canciones de, propias de barrio, han nacido así en los jamming. Claro, o sea, las, las, o sea, las canciones, muchas, varias de las canciones, no todas, ¿no? Este, suele, suele, suele ocurrir que se me ocurren a mí con la guitarra, o sea, yo las compongo, ¿ok? Pero el trabajo colectivo de la banda, en el jam, cuando jamíamos, porque no saben jamer es como que estar en el, en la sala de ensayo y comenzar a improvisar y a ver, y hacer el ensamble de instrumentos a raíz de, este, este, ya en realidad los, o sea, todas las cosas que ustedes escuchan, que se ha escuchado, ya es un trabajo colectivo, ¿no? Claro, como ya, casi una máquina le podrían ser. Exacto, o sea, mi aporte es la idea, la letra, la melodía, las notas, que se me ocurren. Si, si, si llega a gustar en su momento, comienza a fluir y cada uno, desde la batería, Nihail, desde el bajo Aníbal, ¿me entiendes? Empezando a poner acá. Y vamos, y vamos, y vamos haciendo las canciones, ¿no? ¿No? Este, es, es lo que, lo que, lo que, lo que suele pasar y creo que le pasa muchísimo a todas las bandas, ¿no? Este, eh, y eso, así, así nacen. De hecho, un poco en, 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 no sé, de hecho que, creo que varía de cada banda, en la cachimba un poco a veces suele pasar que Chino, que no sé si está viendo, si está viendo acá un golazo, eh, a veces es el, es el que más compone, ¿no? Trae, y a veces yo me encargo de escribir la música y Diego Alonso, que de todas formas lo ubicas, él se encarga ya más de hacer la, la producción, ¿no? Hasta que ya sale una maqueta y en el ensayo empezamos, la canción vuelve a, a mutar, ¿no? Porque empiezan a ver los aportes de todos, ¿no? A un trabajo ya bien avanzado. Igual no creo que haya, no hay un libro de, de cinco pasos para hacer una canción, no hay forma, ¿no? Claro. Al final son diferentes caminos para llegar a un mismo resultado. Claro, claro, exacto, porque, por ejemplo, también hay veces que, ha habido veces y hay veces en los que, por ejemplo, Pablo, este, trae una idea de canción con la guitarra y, y monto ahí una melodía de voz, letra, ¿entiendes? O, por ejemplo, Bailando Ska, Bailando Ska, es una canción que, que le hicimos en un, un momento con Aníbal, la primera vez que nos conocimos, Maños, él me dijo, tengo este corito, agarró la guitarra él, comenzó, la, 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 tomando cerveza y bailando, él tenía el coro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí comenzó a fluir y comenzamos a hacer la letra y pasó, ¿ves? O sea, son, lo importante es, lo importante creo que es, que existe esa conexión, si tú, si tú sientes que tu banda no tiene esa conexión, entonces, por las huevas, ¿ves? Porque es una pelea de egos, pero, ¿no? No caminas, no caminas. Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo. Mi idea contra la tuya, mi idea es mejor. Claro, ahí, ¿sabes qué, compadre? Mejor tú haces solista y tú, haces, haces, haces. Para tus músicos, para tus músicos de sesión. Claro, y, o, o, no sé, Mañas, cada uno que haga su huevada. Pero si tú quieres, si tú quieres que fluya, tienes que dejar ser también, pues, ¿no? Y ser, y ser en conjunto, ¿no? Ceder a veces, incluso. Ser y ceder, ¿no? Es, 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 es así. Maña, es por eso que siempre nosotros comparamos, siempre que nos entrevistaban, nos preguntaban por la banda, nosotros decíamos, la banda es como tener un, una pareja. Maña. Como es tener una pareja. A ver. Maña. Ya, o sea. ¿Por qué? Porque tienes que saber que vas a tener días complicados, que uno, uno no va, o sea, comprensión, ¿me entiendes? O sea, es peleas, es, 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 es llorar, es cagarse de risa, es chupar, es emborracharse, es cuidar al otro, que te cuiden. Eso es una banda, maña. En general, creo que, sí, no, las relaciones que tú sabes que, que valen la pena, aunque te pelees, no es que no quieras verlos nunca más, etcétera, ¿no? Sabes que la relación tiene que continuar más allá de las peleas, ¿no? Claro, claro, o sea, así, así es como, así es como, creo que se consolida una banda, se refuerza, ¿no? Ya, no, porque, igual, tú sacas un primer disco, y ese primer disco es el que, con el que te muestras, y el que ya va abriendo lo que va a ser, ¿no? Pero, ya con el, cada disco también es más difícil que otro, porque el segundo, como artista vas a querer que sea mejor que el primero, mañas. Claro, que hay una, como una curva de crecimiento, ¿no? Sí, mañas, entonces, igual el tercero, o sea, es, es, cada, cada disco es más difícil, mañas, cada disco es más difícil. Y, al menos, en cuanto a barrio, este, lo que pasa es que, como te digo, dejamos que fluyan las cosas, ¿no? Claro, claro. Está buenazo, en realidad, ¿no? Como tú dices, la banda se termina volviendo como un pedazo de más de familia. Claro. Acá te mandaron otra pregunta, que eras una anécdota. De hecho, que también eso sería bueno, que, no sé, que le dijeras a la gente, en tantos, en diez años, más de diez años, ¿qué anécdotas entre buenas y malas podrías contarle a toda la gente? Uy, hay un montón. Más divertidas, creo. Hay un montón, hay un montón. La primera vez que giramos, la primera vez que giramos a Chile, por ejemplo, estábamos recontraborrados, estábamos borrachos, chupándonos. Felices, huevón. Si empieza así la anécdota, es un golazo. Estás con tu banda, huevón, estás con tu banda, con Chesumar, en Chile, todos felices, puta, girando. ¿Quién chucha no quisiera girar, huevón? Es como un viaje de pro, huevón. Claro, tal cual, tal cual. Es como un viaje, porque estás con tus patas, huevón, y aparte puedes... Claro, claro, sí, la juega... Puta, y llegamos, nos ponemos a chupar, estamos tomando ahí, para eso nosotros, esa primera gira, fuimos a Chile y un amigo, un buen amigo, un gran amigo, Cristian Rico, que lo quiero con todo mi corazón. Saludos a Cristian cuando vea este video. Fue un apoyo muy importante en esa gira, nos dio un lugar donde poder alojarnos por un día, por unos días. Este... Y de ahí nos fuimos a otra casa, que era un departamento, más o menos como la unidad vecinal, así de mirones, así de esos departamentos. ¿Ya? ¿No? Unidades vecinales. Puta, y ahí había una sola cama, porque el... Ya, tenían que entrar los... Claro, el dueño de la casa que nos habían ayudado, que estábamos ahí hospedándonos, era soltero y vivía con su gato. ¿Ya? Ya. Y creo que él tenía que viajar, y digo, chicos, aprovechen y ahí alójense, ¿no? No hay muchas camas, pero hay cosas ahí frazadas y todo. Puta, y nosotros todos durmimos en el suelo, ¿no? ¿Verdad? Jateando rico en el suelo, en septiembre, donde Chile, ahí sí hace frío en septiembre. Hasta nieva, ¿no? Pero un frío que ni te cuento, pero no, ni te cuento. Así jateando en el suelo. Y entonces, imagínate, todos dormíamos en el suelo, ¿ah? En colchas que nos habían puesto así. La cosa es que ese día nos pusimos a chupar, nos pusimos a tomar, estábamos borrachos, ¿no? Full vino, creo. Y a mí se me ocurre, creo que estamos regresando de un concierto, ¿ya? Del primer concierto que dimos en Chile, junto a la Floripón. Este, se me ocurre, agarra mi camisa, con la que tocaba, irme al baño, prender la lavadora y lavarla, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que de Huasca, yo no me di cuenta, y el tubo de drenaje, ¿ya? No lo puse en el water, se quedó ahí colgado. Entonces, cuando comenzó a drenar el agua, ¿no? De la lavadora, se comenzó a inundar todo. Inundar la jata. ¿Cuál fue el vacilón? Que nosotros, el baño estaba acá, estos eran los cuartos, este era el comedor, y acá estaba la sala. Entonces, para nosotros darnos cuenta que estaba inundándose todo, tuvo que llegar a la sala. Todo, huevón. Tres de la mañana, creo, todos limpiando, trapeando. Noche a su madre. Y todos renegando conmigo, porque puta, yo la había cagado. Buena borrachera, guau. Ya, genial. Eso no se olvida ni en diez años. Claro, claro. Y así como esta, ha habido algún bajón que alguna vez hayan tenido en grupo, yo te cuento una puntual. Una vez nos chotearon una tocada, fuimos a, sin decir nombres, claro, fuimos, etcétera, y obviamente los primeros grupos nos ponen al inicio, ¿no? Y, ¿para qué no? Tengo una cuanta gente a vernos. No sé, pues, te pongo veinte personas, un poco más, tal vez. Pero, más allá de que sea poco o mucho, al final nos dijeron, bueno, chicos, este, en realidad la producción se ha demorado y los podemos pasar a las cuatro de la mañana. Una cosa así, ¿no? Y tocábamos, no sé, pues, diez en la noche. Y había gente que tenía que trabajar, después, ¿no? Tienen chivos, tienen chivos. Y, nada, pues, tuvimos que decirle que no, ¿no? Y decirle como que eso no le podrías hacer, no sé, pues, ejemplo, ¿no? A Ushpa. Y nos sentimos muy mal, ¿no? Fue un bajón, ¿no? Pero, obviamente, después, después vinimos a tocar, etcétera, ¿no? Pero, pues, es como una anécdota que te pasa. Esas huevadas nos han pasado un montón de veces, huevadas. No, pero al inicio, al inicio. Al inicio, al inicio. Al inicio, al inicio. Hombre, ¿no? Como que cuando regresamos, por ejemplo, de Oxapampa, cuando tocamos en el 2018, que por ahí Diego comentó que tocamos juntos, obviamente, en diferentes horarios, regresamos en el mismo bus, todos con resaca. Pero nosotros nos mandaron al final recién, pues, ¿no? Te pongo, ¿no? En cambio, Barrio Calavera, ya chicos, elijan sus asientos. La que chimba. Bueno, chicos, tal asiento, tal asiento, tal asiento, ¿no? Una cosa así, ¿no? Puta madre, huevón. Cuando nosotros empezábamos, mañas, cuando nosotros empezábamos, hemos tocado varias veces, huevón, para mi mierda de gente, huevón. Puey, no había nadie, huevón. Nadie, 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 nadie. Cero. Y era como que, ¿sabes qué? Al pincho, huevón. Un ensayo con el concierto, huevón. ¡Pah, mierda! Siempre cuando tocábamos así como para poca gente, siempre nos decimos, ¿no? Nos decimos, ya. O sea, hay que darlo todo, hay que darlo, puta, este, como si fuese un estadio lleno, mañas. O sea, es la misma, mañas, mañas. La, 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 la cosa se tiene que, la cosa se tiene que hacer bien porque se tiene que hacer bien, mañas. Nada. En ese momento, en ese momento no hay, no hay cara de poto ni nada, pero, mañas, es darle con todo, mañas. Después ya se ve. Madre puta. Ya, ya, bueno, imagino que al inicio. Y ahora, de hecho que ahora también tienen incluso toda la fanaticada. Siempre que hay una tocada de barrio, empiezan a ondear las banderas. Claro. La popular calavera. Claro, saludos a toda esa gente. Calavera. Cuéntame cómo ha sido un poco con la, con la, con esta cuestión de los, de los fans. Nosotros, por ejemplo, también tenemos un pequeño grupo de cuatro chicas que aparecieron de la nada. Tocamos una vez en el Yami y, en realidad, las chicas no habían ido a vernos a nosotros. Habían ido a ver a Will Ion, creo, y nos preguntaron, oye, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué van a tocar? ¿No? Etcétera. Pero de ahí nos buscaron y apareció un grupo llamado Las Curanderas de la Cachimba. Y al inicio pensábamos que era Diego Alonso, porque es el más pesado de todos, ¿no? Y al final resultaron ser reales, ¿no? De carne y hueso. E incluso vinieron a apoyarnos en un videoclip. Bien, bien buena onda, ¿no? De hecho que todo lo que te pueden ayudar a mover el contenido, ¿no? Siendo cuatro, no me imagino a las, a las calaveras, por ejemplo, ya siendo una masa de gente, compartiendo todos en bloque y cosas así, no, yendo a apoyar, a corear cada canción, ¿no? Imagino que también con ellos deben haber una que otra anécdota buena, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, así es siempre. Cada vez que, cada cierto tiempo se hacían los acústicos, unos privados para los calaveras, ¿no? Para integrarnos, para conocernos, ¿no? Así que siempre, siempre he estado ahí haciéndose cositas, ¿no? Y bacán, o sea, es lindo que se junten, por ejemplo, para hacer las banderolas. He visto fotos, tienen hasta un Instagram en el que ponen las fotos de ellos, que celebran sus cumpleaños y todo, y es lindo, ¿no? O sea, al fin y al cabo... Ah, da el cherry, ah, da el cherry, para que la gente, este video al final lo vamos a subir a YouTube, así que... ¿Cómo se llama la página de la fanaticada de barrio? Como una calavera, creo. Como una calavera, si más no me equivoco. En Instagram está. Es bacán. O sea, al final, la música es lindo que te haga conocer gente, que te conecte, ¿no? Con otras personas, ¿no? Es chévere, creo que es importante, ¿no? También tener amigos, hacerse de amigos. De esa manera es lindo, ¿no? Está buenazo. Bueno, Winch, en realidad ya, más o menos para cerrar ya la... el live, con unas preguntas así súper rápidas. Está como la popular calavera. No, la popular calavera. En Instagram me refería el... el alias, el tipo de... El nombre está como Comunidad Oficial Barrio. Ya, ahí. Esa es. Esa es. No, te decía ya que como para ir cerrando el live, unas preguntas así random para que las contestes así tipo ping-pong. ¡Caso, madre! Ya, a ver. Así, con furia. Ya, a ver. Ya, no. La primera es real, es simple. ¿Qué extrañas de tu niñez? De mi niñez. Estar en la selva. Eso extraña. Ah, mira. Claro, yo viví en la selva. Así que... Para mí fue jodido venir acá a la capital, güey. Porque todos mis amigos estaban allá. Yo he vivido... yo he vivido... bastante tiempo acá en Lima, pero... a los cinco años... O sea, siempre estaba en constante viaje a la selva con la chamba de mi viejo, ¿no? ¿A qué parte? Primero a Santa Lucía, de ahí a Tocache, de ahí a Tingo María, de ahí a Tarapoto, ¿no? De ahí a Puerto Inca, de Chicholito. O sea, pero... Los recuerdos más lindos que tengo creo que es de la época que vivía en Bellavista, Tarapoto. Entonces, extraño a eso, claro, porque... Tenía mi... Puta, tenía un huerto, quería naranjas, me subía al árbol, comía naranjas. Tenía un árbol de ciruelas. Era chévere, ¿verdad? A mí me jodió bastante cuando tuve que venir acá, porque tuve que venir por la chamba de mi viejo, y por otras razones así, familiares, ¿no? Pero si hubiese sido por mí, yo hubiese seguido viviendo ahí. Buenazo. Ya, a ver, ¿qué crees que le pueda sorprender a la gente de ti? No sé, pues, fácil, te gusta comer murciela o... A chichar. ...gatos. Sorprender. Puta madre, no sé. No sé, de chivolo me tiraba la pera para ir al instituto. Porque antes de... Ah, ya, antes de 17 años, claro, pero bueno, así fue. Yo estaba en el instituto, saliendo del colegio nomás, puta, ahí de jodido me metí a la edad, estudiar redes y comunicaciones, una cosa que tenía que ver con internet. En ese momento internet era un gol, pero bueno, ya sé, recién estaba en las cabinas, está de craft, toda la... Cuando la... ¿Un sol ahora? Una, una... Más todavía, creo, estaba dos lucas esa. La vaina es que... La vaina es que... Muy doles. La vaina es que puta, no, no... Estudiaba, sí, no... Duré dos... Era la carrera, duraba tres años, pero yo estudié dos. De ahí postulé... Ah, ¿no la vas? No. Sí, porque, o sea... La firme que... Está bien, estaba de vago en esa época. Chivolo. Ya. Dime, para ir cerrando, ¿alguna película, serie o libro de estos días en cuarentena que le recomiendes a la gente? A ver... Es serie, te he visto poco ortodoxa, me gusta bastante, lo he visto hace poco. Puta, hay una serie, no sé cómo se llama, Midnight Gospel, es un dibujo. A ver, no, a ver, la gente ubica, yo no ubico, yo he estado viendo un afán con películas de guerra. Puta, miren eso, pongan, no recuerdo cómo, era Midnight, no sé qué cosa, pero me acuerdo que es Gospel, búsquelo en Netflix. Puta, a mí me partió en dos esa serie, son como cinco o seis capítulos, creo. Puta, me ha hecho llorar, concha de su madre, pero... Buena, buena. Bueno, Will, yo en realidad ya por acá podemos ir cerrando y gracias por aceptar el live, sería bueno incluso hacer en algún momento una colaboración más adelante, un live. Claro, man. Ahora aprovechando la cuarentena y que los conciertos no van a regresar, no regresan, pero la música no para en realidad. Claro, hay que darle nomás, hay días que te levantas bien, hay días que te levantas con ganas de ni mierda, a darle nomás, no hay que sentirse mal, creo, por pasar por esto, esto es muy difícil para todos, así que harta vibra para todos. Ya, Will, al contrario, muchas gracias y a la gente que nos ve, nos vemos desde el día con Diego Alonso, va a hacer una transmisión el jueves con La Inédita, si no me equivoco. Y nuevamente gracias, Will, y les recomiendo escuchar el tema de Cumbia Animal, que es buenísimo. Chao, chao. Nos vemos, Will. Chao, chao.